El sábado mi prima me mandó esta foto. Con la ciudad aún en cenizas, tras una de las jornadas más violentas en años, los culichis salieron a hacer lo que más nos gusta, ver el béisbol. En la serie mundial tiene dos rescates. ¡Palo de Orozco! ¡En la cara le dio la bola! Se acabaron los balazos, me dijo, y la gente salió a la calle. Y me dio mucho gusto, porque en todo el país podrán criticar la estrategia de seguridad del gobierno federal, podrán hablar de la falta de huevos del presidente por soltar al hijo del capo, podrán llamarle cobarde y decir que fracasó, podrán decir lo que quieran, porque es muy fácil pedir sangre cuando los muertos no los pone tu familia. El jueves, por primera vez en muchos años, escuché con el corazón en la boca cómo durante más de cuatro horas Culiacán fue zona de guerra. Vi mi tierra arder. Vi mi familia y mis amigos siendo rehenes de la delincuencia. La información era confusa. En un operativo habían atrapado a los hijos del chapo, a Iván Arcibaldo y Ovidio Guzmán. Después, unos audios filtrados en redes nos dijeron que al Iván ya lo habían soltado, pero que faltaba Ovidio. Luego, fuimos testigos del cártel extendiendo todo su poderío para rescatar al ratón. Sitió la ciudad, incendió las calles, liberó presos de la cárcel de Aguaruto. Se dice que por orden del mayo zembada, cientos de refuerzos bajaron de la sierra con la instrucción de incendiarlo todo si no soltaban Ovidio. No está claro quién dio la orden, pero después de más de cuatro horas de terror en las calles de la ciudad, el hijo del capo fue liberado. Pocos huevos fue lo menos que le dijeron a Andrés Manuel. Las críticas sobre su debilidad estratégica llenaron las redes. Una enorme fila de expertos en seguridad nacional opinaron sobre el tema. Sí, para las autoridades no había forma sencilla de salir de ese asunto, pero lo que tengo claro es que no había una sola posibilidad de que las Fuerzas Armadas ganaran esa confrontación en Culiacán. Al menos, no sin que la ciudad se llenara de sangre. La amenaza del cártel fue muy clara. Estaban dispuestos a destruir Culiacán si no liberaban a su patrón. Irían contra todos. Entre esos todos está mi familia y mis amigos. Así que para mí, esto no es una cosa de ver quién tiene más huevos, si el cártel o el gobierno. Porque además, ya lo vimos con Calderón. Se les combatió de frente y aún estamos contando los muertos que dejaron a su paso. Y no estoy pidiendo que los dejen hacer lo que quieran, pero es un hecho que la llamada estrategia del capo, esa que busca combatir al narco eliminando a los objetivos de alto perfil, no funciona. No necesitamos ser expertos en seguridad nacional para entender eso. Hemos visto fracasar esa estrategia año tras año. En el sexenio de Calderón se detuvieron a 11 grandes capos. Entre ellos, Vicente Zambada, Heriberto Lascano, Sandra Álvila, Alfredo y Arturo Beltrán Leiva, el Homer, Vicente Carrillo. Además, mataron a Nacho Coronel. Con Peña Nieto se fijaron 122 objetivos de alto perfil. En su sexenio, vimos caer al Z40, al Z42, al licenciado, a Nazario Moreno, a Quique Plancarte, a Cervando Gómez Latuta y, por supuesto, al Chapo. ¿Ganamos? Imaginen que Andrés Manuel se pone firme, que decide que no permitirá que el cártel se sienta más poderoso que el gobierno, que la fuerza del Estado no se doblega ante unos delincuentes. Imaginemos que no sueltan al Ovidio porque eso sería hacer el ridículo y el gobierno será lo que sea, pero no es el asmerraír de nadie. ¿Y luego? ¿Qué hacemos con los culichis que corrían asustados tratando de refugiarse? ¿Qué hacemos con las madres con los niños en brazos? ¿Qué hacemos con todos los que, con esa decisión, habrían sido condenados a arder en medio del fuego cruzado por la simple mala fortuna de haber estado ahí? Que se chinguen, pero al Ovidio no lo soltamos. Es que es muy fácil exigir toda la fuerza del Estado cuando los madrazos están lejos. Sí, creo que hubo muchas cosas mal en ese operativo. Podría enumerarlas y me faltaría tiempo para todas, pero también creo que es sabio elegir las batallas. Si Andrés Manuel hubiera antepuesto su ego por encima de la seguridad civil y se hubiera tomado una decisión distinta a la que se tomó, hoy estaríamos hablando de una ciudad sitiada y muy probablemente yo no tuviera esta foto en el celular. ¡Gracias!